William Levy se encuentra debajo tras esta lamentable pérdida. En un momento malo, no te aferras a ese momento porque también va a pasar. El actor se mostró muy conmovido tras la partida de su abuelita. Que todo pasa, tú no tienes control absoluto de nada. William Levy está viviendo uno de los momentos más fuertes, más complicados y tristes de su vida. Esto después de que se diera a conocer la pérdida de su querida abuelita, a la que él cariñosamente llamaba Mima. A través de sus propias redes sociales, el galán de telenovelas dio a conocer la pérdida de una de las mujeres más importantes en su vida, dedicándole también un sentido homenaje. En medio del sentimiento que está viviendo, miles y miles de sus fanáticos se solidarizaron con él, así como su expareja Elizabeth Gutiérrez, además de Samadhi Sendejas, su coprotagonista. En la producción Vuelve a mí de Telemundo, a través de su perfil oficial de Instagram, el actor de origen cubano, compartió una bella fotografía al lado de su abuelita, donde él, con sus propias palabras, escribió, Te amo, Mima. Te voy a extrañar mucho. Siempre te tendré presente. Además de esta dedicatoria, en la imagen de abuela y nieto se pueden leer las palabras, de William Levy a su Mima, diciéndole, Mi Mima hermosa, te amo. Todo lo que soy es gracias a esta mujer. Muchísimos de los fanáticos de William Levy estuvieron a su lado en este difícil momento. Incluso decenas de celebridades le escribieron varios mensajes. Así, el también productor, incluso su expareja Elizabeth Gutiérrez, comentó la publicación con varios emojis, en señal de luto y mandando sus condolencias. Samadhi Sendejas también le quiso mandar su apoyo a William Levy en este momento tan triste. Con este mensaje, al igual que en nombre de todo el elenco de la producción donde trabajaron juntos, Samadhi le deja ver que está ahí para él. Ella le mencionó que toda su familia de la producción, Vuelve a mí, le mandaban un abrazo enorme en este momento tan difícil. Esta joven actriz conoce de primera mano lo difícil que es perder a un ser querido, pues hace un par de años ella también perdió a su querida abuela, justo cuando su carrera empezaba a despuntar gracias a la serie Mariposa de Barrio. Sebastián Rule y Mirka de Llanos, Gloria Estefan, Ana Brenda Contreras, Rodnell Figueroa, Ana Bárbara y muchas celebridades más se hicieron presentes en los comentarios, expresando sus más sentidas condolencias para el actor. Kaylee Levy, la hija menor de William Levy, también despidió a la abuelita de su padre, la cual vendría siendo su bisabuela. La adolescente de 13 años de edad compartió una muy emotiva fotografía donde la podemos ver sosteniendo la mano de su mima. Ella escribió, Te amo muchísimo, te extraño tanto, sé que todavía estás con nosotros, y sé que siempre velarás por nosotros. Precisamente fue durante la madrugada de este viernes 18 de agosto que se dio a conocer que su abuelita perdió la vida. Mariana Ceoane con sus propias palabras le escribió al actor, Lo siento mucho de corazón. Sebastián Rulli le escribió, Mi más sentido pésame, que en paz descanse, mandándole también un abrazo fuerte a su corazón. En varias oportunidades, William Levy le demostró y le platicaba al público el gran amor y el respeto que le tenía y tiene hacia su abuelita. Hace aproximadamente un año, el actor cubano le preguntaba a su mima que quién era su nieto favorito, a lo que ella aparecía acariciándole la cara y le decía, Tú, mi niño lindo. Uno de los momentos más tristes que definitivamente todos tenemos que vivir en esta vida es la pérdida de uno de nuestros abuelos. En este caso, William Levy tristemente pierde a su abuelita y a través de redes sociales, el galán de telenovelas lo da a conocer a través de sus cuentas oficiales, diciendo que la va a extrañar mucho. A lo largo de los años él mismo mencionaba todo el amor, todo el cariño que le tenía a su abuelita y sobre todo el gran respeto que se tenía hacia esta señora. Y pues ahora William Levy tristemente publica esta fotografía con su querida mima, donde podemos ver una complicidad enorme, porque por más adulto que sea William Levy, por más señor don que le quieran llamar, aquí claramente podemos ver que William Levy al lado de su mima seguía siendo un niño y lo podemos ver extremadamente claro en esta enorme sonrisa que tanto él tiene como su querida abuelita. En esta misma fotografía él escribió Mi mima hermosa te amo, todo lo que soy es gracias a esta mujer. Él en su publicación como descripción escribió Te amo mima, te voy a extrañar mucho, siempre te tendré presente. Y pues obviamente las personas empiezan a escribirle muchísimos comentarios, por ejemplo, Samadhi Sendejas, que en nombre de toda la familia de Vuelve a mí, te mandamos un abrazo lleno de amor desde el set. Te queremos mucho. De igual manera su expareja Elizabeth Gutiérrez le deja estos emojis, porque por supuesto a pesar de que ellos ya no están juntos, tienen hijos en común y por supuesto Mima era la bisabuela y siempre será la bisabuela de los hijos que tuvieron en común Elizabeth y William. Por esta razón a pesar de que ellos ya no están juntos, siempre seguirán siendo una familia a pesar de todo y pues obviamente las personas empiezan a comentarle muchos mensajes de lo siento mucho, ojalá estés bien, que esta situación, que esta tristeza, vayas aprendiendo a vivir con ella, porque esto no es algo de superarse, de que se te olvide de un día para otro, sino que poco a poco vas aprendiendo a sobrellevar este sentimiento y pues la hija de William Levy, Kaylee, sube esta fotografía con su mano y agarrada de ella la mano de su Mima, en lo que parece ser, pues sí, tal vez una cama de hospital, es lo que muchos han mencionado, probablemente sea su propia cama, no sabemos, pero sí vemos aquí unos barrotitos, unas sabanitas, no sabemos si esto fue en alguna visita al hospital, si es una foto pasada o es actual, pero ella escribió, te amo muchísimo, te extraño tanto, sé que estás todavía con nosotros y sé que siempre nos vas a proteger, nos vas a cuidar, esto escrito en inglés, y pues definitivamente una situación muy triste, muy sorpresiva para cualquiera de nosotros, aquí claramente podemos ver, que aunque seas el galán de las telenovelas por excelencia, aunque la gente te vea perfecto, te vea guapísimo, te vea súper talentoso, este tipo de pérdidas nos hacen ver que todos somos humanos, que todos somos personas comunes y corrientes, que aunque salgas en la televisión, en cine, en teatro, al momento de perder a una persona, a un familiar cercano, es el mismo sentimiento, no hay absolutamente nada de diferencia, de que, ay, porque tú eres famoso, sientes menos tristeza, o sientes mucha más tristeza, a final de cuentas es una pérdida, muy muy fuerte, que ahora William Levy tendrá que sobrellevar, por ahora el actor, no ha mencionado absolutamente nada más, a través de redes sociales, tampoco su expareja, ni sus hijos, pero definitivamente desde aquí, nosotros también les mandamos, a todos ellos, enormes condolencias, y mensajes de apoyo, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.